Bueno, pues estamos aquí otra vez jugando... otra composición troll aquí en la línea de bot Panteon Fiddlestick que se llama... pues... Panteon... Panteon... Pante Sticks El Pante Sticks ¡Se muere! ¡Se muere! Uy... Tiene que morir... ¡Aaaaaaa! Yo creo que mato villaba eh ¿Lo matamos o qué? a tomar por culo madre mía tío esto es genial ponerte a bailar así de la mañana ole 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 bueno no tú me digas tú sabes cuando quieras tirate cuando quieras y nos matamos fíjate que guardeo tirate cuando quieras están muertos tirate ha llegado a tomar por culo esto es topé esto lo he visto en un vídeo es mentira ese vídeo lo hice yo otra vez tú a tomar por culo que llego que llego quieres otra lanza o para ti vivo hostia hostia y esta venga a ver a ver para que me vas a contar tú a mí que me vas a contar tú a mí tío me vas a contar tú a mí anda esto es topé tío lo matamos lo matamos y dicen no tengo nada tío pero sigue está jungla ahí ¿ah sí? tírate tirate 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 ¿me mato yo? guayla tío bueno bueno está bien escúchame tt doble dora doble kill ¿sabes? hazte caso Tete, tírate, tírate Tete, tírate, tírate Tete Tete Me la han cortado Madre mía Tete, no tenemos control Este mío, este mío, ni de broma me la quitas No Tete, tete, tete Tete pa mi Tete pa mi No Jajajaja Mira esta Para ti esa, para ti esa, para ti Ahí va Tete, tete, ahora va la mía, tete Tete, estamos ahí dentro Estamos ahí dentro Te lo quiero dejar, te lo quiero dejar Como lo he matado Yo que se Guarda, pero si Que le ha pegado y le meta con la mirada, tío Poder divino, tío, poder divino Escucha, vente, 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 vente Vente, 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 vente Lo tomas por culo Y esta también va a tomar por culo Vale, vale, vale Vale, vale Somos poder divino, tío Madre mía, tío Es que no pueden con nosotros Un abrazo, un abrazo, tío Un abrazo, un abrazo, tío ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Porque lo he visto en un vídeo Lo he visto en un vídeo y esto es así Vamos, 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 vamos Qué cojones Es que no puede ser Es que no, es que no Es que no puede ser No, no, no Sí, no, tete Ten cuidado Te rayas, tete Hostia ¡Tete! ¡Tete! ¡Bukake! Vienen, vienen, eh ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? ¿Verdad? ¿Quieres morir? ¿Verdad? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? ¡Bachista! ¡A tomar por culo! Y aparezco después porque tengo supo, ¿vale? Insta triple, loco Va, hay teozonias, tío Va, 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 teozonias Venga, va, teozonias Venga, va, teozonias Más teozonias Tío Zonias, venga ¡Corre, corre, corre! ¡Más teozonias! ¡A tomar por culo! ¡Más teozonias! Pues... cuando quieras Mira esta Mira, mira, mira Va, venga ¡Vamooo! ¡Hostias! Me pongo a pegar al nexo ¡Vamooo! ¡Que lo tiro! ¡Que lo tiro! ¡Que lo tiro! ¡Oh! ¡Que lo tiro! ¡Oh! 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 ¡Es fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Teter, es el elegido, ¿verdad? ¡XP, ¿qué? ¿Te matiste para hacer esto? ¡Ja, ja, ja, ja! No te olvides de comentar tu dúo bot troll que quieres que juguemos yo y el churisu este que está ido de la cabeza. Así que nada, darle a like y esas cosas, suscribiros ¡Y venga, suja! Música 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 Música